Y la cultura, estamos trabajando por el emprendimiento, estamos trabajando por el desarrollo, estamos trabajando, ahora si que vamos clengarroyo. Clengarroyo es nuestro alcalde, te lo digo si señor, hombre con esfuerzo que va por el pecho, por el bailón y por toda la parroquia y los barrios del cantón. Ese hombre es nuestro alcalde, te lo digo si señor, le engarroyo. El señor alcalde con Kibroclin están interviniendo en la limpieza de Alcantarillado. Desde la página de la alcaldía hemos preparado un informe para ustedes. Todos los arronseños nos sentimos bien con los trabajos realizados que está haciendo el alcalde, sobre todo la limpieza. Hay que en nuestros barrios que hemos pasado por muchos días, saconeado las cantarillas, entonces nos sentimos bien limpios. Y periódicamente que se estén realizando estos tipos de limpieza para tener un poquito de más vida legal por el título de la gente. Igual vamos a estar permanentemente en ese cuido de cuidar a la ciudadanía o cuidar a nuestros muchachos que no arrojen la basura a los lugares donde puedan de repente hacernos los tatuos de los alcantarillas. El señor alcalde que si así sigue pues trabajando y nosotros estamos observando esa armonía de él, en las próximas lo podemos carreglar. La limpieza de las alcantarillas es algo muy importante porque suelen taparse y las calles se inundan. Y a veces también la situación es de que no hay tapa en las alcantarillas y por ahí se cuelan los quespalos, carrinas, platos desechables. Y a veces también los niños que son inquietos se empeñan en botar basura y tapan las alcantarillas. En ocasiones toca también como ciudadano porque tampoco no se le puede encargar todo al alcalde porque como ciudadano también uno tiene que colaborar. Y si algo que nos está perjudicando en el barrio entonces hay que darle solución. A los niños yo creo que es imposible comunicarle porque ellos hacen caso mismo. Porque yo pienso que las personas adultas yo creo que ha de ser algo injusto de que una persona que tenga conciencia se ponga a tapar algo que nos va a perjudicar más que todo al barrio. De esta manera llegamos a ustedes dándole a conocer todo el trabajo que viene realizando la alcaldía del cantón San Lorenzo. No sin antes darle una recomendación que evitemos echar desechos a las calles porque eso llega a las alcantarillas. Desde la página de la alcaldía reportó para ustedes Ángel Ávila. Estamos trabajando por el emprendimiento. Estamos trabajando por el desarrollo. Estamos trabajando. Ahora sí que vamos, clengarroyo. Clengarroyo es nuestro alcalde, te lo digo, sí señor. ¡Hombre con esfuerzo se pone el pecho por el bailón y por todas las parroquias y los barrios del cantón! ¡Ese hombre es nuestro alcalde, te lo digo, sí señor! ¡Eso tornega rollo! ¡Eso tornega rollo! ¡Joder! ¡Eso tornega rollo! Gracias por ver el video.